Un poco de lo que aconteció, pues el rapero Travis Scott y también Drake enfrentan demanda de 2 mil millones de dólares por tragedia en Astroworld Festival que fue un concierto de Travis Scott donde invitó a varios artistas más y es que Travis Scott y Drake enfrentarán esta demanda por daños ocurridos en el Astroworld Festival en Houston el pasado 5 de noviembre Scott y otras estrellas de alto perfil y entidades comerciales están bajo la lupa en una demanda masiva presentada en respuesta a la tragedia De acuerdo con TMZ, el rapero de 30 años es uno de los varios acusados que enfrentan una demanda de 750 millones La misma fue presentada por más de 125 fanáticos y asistentes que estuvieron presentes durante el incidente Mientras la alcaldía de la ciudad junto con una enorme red de abogados está demandando al rapero con más de 2 mil millones de dólares Una de las familias demandantes es la de Axel Acosta de 21 años quien falleció por las edades sufridas durante el concierto El joven sufrió un paro cardíaco después de ser aplastado por la multitud Eso fue en la estampida Y pues en la mayoría de los testimonios en nombre de Travis Scott resalta debido a que lo señalan como un artista que glorifica la violencia y tiene comportamientos peligrosos Ahí estuve citando lo que recoge la acusación de demanda Señores, 2 mil millones de dólares por esa tragedia En los videos que tengo en pantalla Si me pueden poner tal vez el sonido porque está en inglés En ese El público, los fanáticos le están pues Boceando, como decimos aquí Al artista y a los que estaban grabando el concierto Que pararan el concierto Porque se había salido del control Entonces ya ese que está en pantalla, que es el segundo video Es donde ya dos fanáticos pues suben a la tarima A una parte donde están grabando el concierto Y le dicen incluso al camarógrafo que haga algo, que lo pare Y él está como que pero bájate El taquito ese del medio Como que yo estoy grabando Y muriéndose personas, personas asfixiándose Yo vi, ¿cómo se llama? El testimonio de personas que salieron Y estas salieron, pues gracias a Dios desde el concierto Que decían que ellos no podían ver No podían respirar No sabían de nada Decían que inició él con sus Travis inició con sus canciones populares, normal Incluso cantó la que hizo con Rosalía Cantó que tiene con Dre y todo Pero que inició como un sonido de música Decían como experimentos, como rara Pensaron que era una canción nueva Que había sacado Y como que esa música, decían como que lo hipnotizó Entonces él repetía mucho las palabras Crucen las rejas, vuélense Pasen por los policías Como esa adrenalina Ya muchas personas estaban tomadas Y algunos, pues Vaqueteado, vaqueteado Vaqueteado La teoría que fue un problema por estupefacientes Entonces, hay varias teorías Exactamente Está esa teoría de los estupefacientes De las bebidas De la adrenalina Que los gringos son locos Que todo Pero también hay otra Que es que ese fue un concierto satánico Que hubieron muchos rituales Que cuando en el concierto Ya en una parte de las canciones De el que se Que incendiaron Ocho Ocho As de fuego Que simboliza como ocho Algo así Satánico Una paloma también No sé si tenemos imágenes Fotos por ahí Para ver si El flyer del concierto también Que muestra unas manos Con unos ojos aquí Que todo eso simboliza Pues satánico Y que muchos sintieron Que era así Que vean en un mundo así Porque hay una parte En un video Donde están cargando A una de las personas Que fallecido Que está en la foto De los fallecidos Donde Travis Lo está mirando Literal Y con el micrófono en la mano Me hacía de que Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Y el tipo Si like muestra en el aire Y todo el mundo Se acababa Y que nadie ponía atención Lo raro era eso Porque como un público Bien O sea Cuando todos hablan Al mismo tiempo Voceando Paren el concierto Como que nadie Como que Esto no me cabe Como que nadie entiende Entonces Incluso también criticaron Pues a su esposa Kylie Jenner Porque Ella donde estaba Vio la ambulancia Y la cantidad de muertos Y lo subió a su Insight Story Y no duró ni cinco segundos Y lo borró Ah Que mucha gente También lo capturó Mira, ahí podemos ver la imagen De los siete fallecidos Durante el concierto Muchos de ellos son latinos Algunos de ellos Está Brianna Rodríguez De 16 años John Hilbert De 14 Franco Patiño De 21 Danish Bay De 27 Axel Acosta De 21 Rudy Peña De 23 Y Jacob J. Jernick De 20 años Bueno, sí Yo creo entonces Que sí Que tiene Parte de la culpa Tráfico Travis Scott Travis Scott Pues no para el concierto Y por no percatarse De lo que estaba pasando Entonces Tiene parte de la culpa Y la demanda Obviamente Tiene que ir Porque si ya Le estaban haciendo señas De que debía de parar Y de que era algo Tú me entiendes Algo Ya estaba fuera de lo normal Y algo satánico También Es de estos rituales Que hacen algunos De sueltitas raperos Que son algunos locos No sé cómo Que la gente Sigue gente así Hay una vecinita Por el lado de mi casa ¿Cuándo sigue? Tiene una vecinita Por el lado de mi casa Que tiene Tiene uno Deportado En Facebook El que salió Con el tenis Con el símbolo del diablo El otro día Que estaba Embarazado Pero lo de él Es más Como llamar atención Y por el Por el otro Una gente Una gente Que siga Ese tipo de personaje Yo Para mí Tienen materia Fue que en la cabeza Seguimos ya No tienen En la cabeza O sea Son raros Son enterrados En este caso Aquí le cayó El bobo También A Drake A Travis Por esto Porque Esto Obviamente Fue un fallo De la organización Porque Cuando ocurren Estas cosas Si tienes que Ubicar O sea Yo Hablando Aquí Porque no Conozco mucho Sobre organización De eventos Y eso Ya es otra cosa Pero Se supone Que tienen que haber Varios lugares De salida de emergencia Para cualquier cosa Que ocurra Ya sea incendio Un terremoto Esto lo que pasó No es que No solamente Porque supone Ser organizadores Porque a pesar Que estuviste en tu cuarto Son vidas Si tú ves que todo Sale de control Pare todo Métese tú El mismo manager Para todo Oye Una vez Me acuerdo yo Cuando las Yo hubiese documentado No me acuerdo Yo no estaba En ese tiempo Nacido Eso fue en los ochenta y pico En el Yankee Stadium La primera vez Que la Fania Fue acá Fue a un concierto Ellos no duraron Ni media hora Porque el concierto Se iba a pasar Lo mismo que pasó aquí Se empezó a rotar La tarima Ya la estaban tumbando Y ellos Y ellos No me acuerdo yo No me acuerdo yo No me acuerdo yo